Y esta es la canción para despedir desde acá, desde la ciudad que nunca duerme Cody Mayweather Jr. La pelea más esperada me traerá Chocar a ver esta entrevista al gallo, ¿qué tendrías que decirle? Que sea un poco más bien Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde el terreno del Great American Ball Park Aquí en la cocina de Ohio Desde Kingston, Jamaica ¡Lévi Lula! ¡Qué linda, linda de Nicaragua! ¡Qué linda de mi corazón! El equipo del estadio de Los Marcos de Miami En aquella difícil apertura que la puede tener cualquier pitcher Toco Natito González sigue sin fallar Esta hora, 44 y cero contra La Báscula Todos llegaron el día de hoy al Hotel Mendeley Bay San Antonio está listo para la era de Duncan Parker y Gino A chopper, there's the first major in the hit for Chesler Cuthbert Congratulations, young man Punto final a este reporte Yo soy Lévi Luna Desde Ciudad de Nueva York Yo soy Lévi Luna San Vega Cebada Y regresamos a Managua, Nicaragua